Como ustedes saben, la dermatitis atópica es una enfermedad muy frecuente. Ustedes lo que van a ver son niños con brotes de color rosadito, bastante resecos y que provocan mucha picazón. Los brotes ustedes los van a ver más en los niños pequeños, sobre todo a nivel de mejillas y de glúteos. Y en los niños grandes, este tipo de brote va a migrar en áreas de pliegues. Los brotes usualmente se van a ver más cuando los niños están en ambientes con muchísimo calor, donde tienen bastante sudoración o si al niño se le aplicó algún químico o perfume que llegó a irritar. Es importantísimo de esta manera seguir varias recomendaciones. Por ejemplo, lo primero es el baño. A los niños hay que bañarlos todos los días con jaboncito tipo SINDED, que es sustituto de jabón, para ayudarles a que la piel no se vaya a irritar. Posteriormente a esto, les recomiendo colocarle una cremita humectante que sea adecuada para el niño, ojalá dos veces al día y específicamente en las áreas donde tienen el brote de dermatitis. El niño tiene que estar siempre con, ojalá, ropita de tipo algodón o punto y evitar todo lo que son las lanas, las telas muy calientes. El niño, ojalá, esté en ambientes de tipo fresco, donde evitemos el calor excesivo y la sudoración. Igual les recomiendo que no estén sobrearropados, porque esto puede provocar que el niño sude mucho y a la vez desencadenar lo que son los brotes por dermatitis. Cuando ya ustedes ven áreas afectadas, por ejemplo, donde ven la resequedad o ven al niño que constantemente se está rascando, en ese caso hay que consultar al médico para escoger el mejor medicamento que le vaya a ayudar a su hijo. Por ejemplo, si son brotes a nivel de pliegues o en carita, siempre recomendamos alguna crema con propiedades antiinflamatorias que le vaya a reducir todo lo que es la inflamación que lleva con la dermatitis. No les recomiendo que le quiten comidas al niño, ni que hagan dietas libres de ciertos alimentos, porque más bien van a desnutrir al niño y no necesariamente les van a ayudar a que la piel mejore. Si usted tiene la duda de que alguno de los alimentos le ocasiona brotes al niño, es recomendable que sea valorado en ese caso con pruebas de alergia o que sea valorado por un alergólogo pediatra. Otra cuestión importantísima de analizar con estos chicos es ser muy constante con el tratamiento, siempre estarlos poniendo crema. Si usted ve un brotecito nuevo, inmediatamente empezar con el tratamiento que está indicado. Para mí fue un gusto compartir con ustedes estos consejos, espero verlos muy muy pronto. Muchas gracias.